Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Matías y en el día de hoy voy a hablar sobre Battle Royale de Kuyun Takami. Este libro lo leí en 2015 y me encantó, es mi favorito y creo que tengo como misión en este mundo battle royalizar a todo el mundo porque este libro es genial. Me lo recomendó Carla de Mi Mundo está en tus páginas, voy a dar crédito, obviamente. Y ahora voy a pasar a contarles por qué este libro es tan perfecto y creo que lo tendría que leer todo el mundo porque... no sé si ya habrán notado pero cambió un poco el fondo y está por colores. A mí la verdad es que no me agrada tanto. En el próximo video seguramente vuelvan a estar por autores sagas, editoriales, por tamaños porque no puedo soportar ver mucho así la cosa, pero bueno. Pasemos a lo principal de este video que es recomendarles Battle Royale de Kuyun Takami. Principalmente el argumento de este libro está ubicado en el Gran Oriente Asiático donde hay una clase de 42 estudiantes que son como reclutados y tienen que luchar a muerte y solamente va a haber un sobreviviente. ¿Les suena el argumento? Sí, es que quizás está empezando en los Juegos del Hambre. Y sí, porque este libro se dice que es el clásico de culto que inspiró a la autora de los Juegos del Hambre para escribir el libro, creo que hasta ganó un juicio por copia, pero no estoy muy seguro. Que sea parecido a los Juegos del Hambre no quiere decir que por eso me va a dejar de gustar los Juegos del Hambre, no, de hecho me encantan los Juegos del Hambre, pero Battle Royale creo que lo es superior, creo que lo supera en varios aspectos y en muchas cosas, porque es genial, es auténtica maravilla. Principalmente algunas cosas que me pasaron con este libro. Primero, que está ubicado en el Gran Oriente Asiático. Mientras yo lo leía, no me imagino mucho a los personajes, pero yo me los imaginaba con facciones del occidente. Pero a la mitad del libro fue como, no, cierto que eran del oriente, ¿me los tendría que imaginar orientales? No, mejor me los sigo imaginando como me los estaba imaginando. Así que durante toda la lectura del libro para mí fue como una farsa de facciones de personajes, pero no importa. Principalmente, cuando empecé a leer el libro había como una lista de 42 estudiantes, todos con nombre y apellido. Y no les miento. Yoshio Akamatsu, Keita Irihama, Katatsumuchi Oki, Toshinori Oda, Shogo Kawada. Bueno, un montón de nombres que yo pensé que no me iba a poder memorizar. Y no iba a poder avanzar por la historia por la gran complejidad de nombres y apellidos. Pero eso no importó, porque poco a poco, todas las personas que se empezaron a morir, y la verdad es que fue muy triste, pero a la vez quería más. Y quería que mueran, y mueran, y mueran. Y no, la verdad es que eso, uno piensa que no se va a memorizar las cosas, pero no importa porque ya empiezan a morir todos rápidamente. El libro es absolutamente bizarro y tiene unas escenas que son la gran maravilla. A mí me encanta la escena del faro. Si lo leyeron, díganme en los comentarios si a ustedes les encantó esa escena, porque para mí es la puta gloria. Pero sin spoilers, gente, porque este libro hay que disfrutarlo. Bueno, resulta que esta clase de 42 estudiantes es elegida por un sistema del gobierno, entonces, bueno, tienen que ir ahí a luchar a muerte. Hay un personaje que es Sakamochi, que es como el director general de todo, y es absolutamente un hijo de puta. Y las cosas que dice son como de no poder creer. Era como, bueno, tu directora del hogar se opuso a que te reclutemos, así que la violamos. Y es como, what the fuck, es como, wow, de verdad. Y así el libro va a comenzar, como en una lucha encarnizada de estudiantes que van a empezar a salir. Y todos se preguntan, ¿será el otro capaz de llegar a matar a un compañero de clases con el que convivimos tanto? Y bueno, así el libro empieza como a meterse en toda la psicología de los personajes y es grandioso. Como vas a ver que algunas personas se matan, porque obviamente va a haber un loquito que siempre quiera ganar. Y los personajes, hay algunos que están muy bien descriptos y son muy hijos de puta. Y vos decís, no puede estar pasando esto. Y el libro, aunque quizás no es tanto de este estilo, fue uno de los únicos libros que a mí casi me sacan una lágrima. En el final fue, casi el final fue como, no, ¿por qué sucedió esto? Y bueno, es muy bueno el libro, me encantó. Se lo súper recomiendo, si quieren leer algo que tenga bastante acción, que sea muy movido, les recomiendo este libro porque no tiene desperdicio. Más si habitualmente frecuentan el género juvenil y más si les gustó los Juegos del Hambre. Creo que este libro va a superar, o sea, supera los Juegos del Hambre, pero son historias distintas. Esta no está muy arreglado del amor y todo lo que tiene los Juegos del Hambre, no. Esta es una maravilla cruda y cruel. Los personajes me gustaron todos, creo que son cada uno en sus particularidades como muy buenos y muy agradables y muy malos a la vez. La historia es genial, como ya dije, tiene escenas atroces que se matan de una forma tan cruda y tan sangrienta. Y el autor los describe de una forma tan ilustrativa que vos decís, no, qué buen libro. Así que bueno, hasta acá llegó el video de hoy. No quiero robarles más de su tiempo porque yo sé que en este momento están corriendo a la librería a comprar el libro porque es absolutamente genial. Díganme en los comentarios si alguno de ustedes ya leyó este libro y le parece tan genial como a mí. Obviamente sin spoilers, por favor. Y si no lo leyeron, díganme si tienen ganas de leerlo y si le llaman la atención. Y si habían escuchado hablar de este libro porque hace unos años, uno quizás, fue como bastante polémico el asunto con los Juegos del Hambre y todo eso. Así que muchas gracias por ver el video. En la pantalla van a estar apareciendo todas mis redes sociales donde pueden seguirme, no se hagan los giles. Y nos vemos en el próximo video. No olvides de suscribirte al canal si todavía no te suscribiste y darle me gusta a este video porque me ayudaría un montón. Y además hay que compartir la fiebre Battle Royale para que todo el mundo lo lea. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.